Este es un 2011 Eagle Talon. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un volante con calefacción, reconocimiento de voz, controles en volante, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales, un sistema de control de tracción, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 73,000 millas, con una eficiencia de 27 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. La economía sigue siendo alta en la lista de prioridades. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.